A ver, a ver, a ver, a ver, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, muy bien, creo, es que no sé, recientemente se ha estado fallando esto Bueno, hola, soy Pulpy, y esto es Jugando Estambulga Disparte 3, y te quiero decir algo a ti, Créle, que, bueno, tuviste un video, jejeje, este, no entiendo por qué, por qué, solo dime por qué, por qué, por qué, por qué, solo por qué, por qué grabaste un video tan corto Tan corto, literalmente todos sus demás videos, excepto el de Estambulgais, son buenísimos, y para qué le pones, juego Estambulgais con mi prima Lucy, si me jugaste Estambulgais con Lucy Por qué, por qué, por qué, o sea, te saliste a las dos partidas, y solo porque te tocó el mismo mapa Bueno, ya, no voy a criticar a Créle, solo vine a, a jugar con ustedes, a darle partiditas, y de alguna manera haremos en vivos, este, Estambulgais, se los aseguro, muy asegurado, aseguradamente, asegurado Ese, 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 como se diga Oye, esta, esa, ahora sí ya carga, ya carga, no, pero no se salgan, ¿y cómo se están saliendo así? Y yo no le puedo cancelar Conectando, siempre hice conectando y lo voy Listo, ya, cargó la partida, cargando Veamos que toca, veamos que toca, veamos que toca A ver, veamos que toca, bueno, no tocó, no tocó tan mal, no tocó tan mal, va bien, va bien No voy a hacer ningún comentario, ni nada, solo, bueno, sí puedo hacer comentarios, pero Lo que no quiero hacer es protips para, luego no perder la partida Yo quiero intentar ganar alguna partida en estos videos Aunque nunca, aunque creo que sí, he hecho La parte 3, la parte 4, siento No, le voy a poner parte 3 Le voy a poner, ahora soy pulpi y esto es Jugando Estambulgais, parte 3 Eso la, eso sí le voy a poner Lo que siento que, sí, 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 no la subí Yo voy a subirles uno donde, donde conseguía Así que me pongo, están viendo mía Ahí está, mira, mira, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve ¿Ves? Esta de aquí que está al lado de la momita y ese zorrito Bueno, la que está justo abajo Ahí, bueno, ahí, más o menos, ya me entenderá Esa, hice un mini video Y ni siquiera lo subí porque, pues, aburrió Y sé que no les iba a divertir, así que hice un video así Para la próxima, les juro juramento De juramento de Diosito De que a esto Vamos a jugar Estambulgais Pero, si toco el color Amarillo Pierdo, ¿ok? Pero para la próxima Para la próxima, gente Para la próxima Ah, y si soy de... y si toco uno de estos O sea, de color amarillo No va a valer Uy, como meten tantos goles No va a valer porque Porque ya seré amarillo Y eso no vale Oyeron Oyeron Ah, antes de que me hiten En ese video En el próximo video Estambulgais O nos hiten No sé quién lo va a hacer Ahora que lo pienso Si no, hay botón de pausa No hay rebobina Por eso es que no me perdon Ningún eventoso Si, pensando tengo que parar Si La duda Siga a toda velocidad Tú, tú Tirame un poco de mi tel O vuelo No, ¿por qué por ese gol? No, deje que se escape Sáquenle la Sáquenle la No sé Sáquenle la bola Sáquenle la bola Corra, 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 corra No, no, no Sáquenle la bola Sáquenle la bola Pero no hagan esto Que sáquenle la bola Sáquenle la bola Son dos, cuatro, cuatro Oh, no Vamos a Vamos a quedar en empate Eso es como un balón Brawl de ayer No saben Voy a gastar Voy a gastar Mil guys Y a veces Y a veces Roblox Este Y espero que les guste Ah Vamos Porterín 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 No No dejen que No dejen que la meta Sáquenle Sáquenle la bola No voy a hacer No voy a hacer malas palabras No, no, no Un evento social No sé ni cómo la paré No sé ni cómo la paré Pero la paré Bien Bien, bien Sáquenla Sáquenla Sape Poronga Toco poronga Ganamos 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 Llegamos a la ruta final Adiós Ay, me dolió mi manita Mi manita de pulpo Me ¡Aaah! ¡Blockdash! Hace mucho que no me toco Blockdash Pop Perdía Espero que no A ver Aquí Aquí Me sé algún que otro Protip en Blockdash Pero Ahí está Ya pasé Aunque la gente lo rompió Pero ya pasé Ahí está Ya me mato Vamos Ok Subimos por aquí Nada difícil Nada al otro mundo Ahora mismo Mira Vamos por aquí Ahí, ahí, ahí No, no, no No, no, no Levántate Uy, uy, uy Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Fuck, 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 fuck Uy, perdón Perdón No Fuck No, no Perdí en Blockdash Perdí en Blockdash Per què Ai, una anunció Ya Pero perdí en Blockdash De mis mapas favoritas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la gallina? ¿Por qué no la gallina? Uy Un buenito mapa El de los rodillos Los últimos rodillos Como que me va a hacer Algo complicado No entiendo No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué tanta Pesumisión? ¿Por qué tanta Presumisión? ¿Cómo no me caí? No lo sé ¿Pero eso se llama Modo Insano? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Activa el Modo Insano! ¡Activa el Modo Insano! ¡Activa el Modo Insano! ¡No sé ni cómo! ¡Activa el Modo Insano! ¡No! Espera, espera Puedo ser este Puedo ser este Si me sale, claro Quiero Sé que voy a perder Por la culpa Del Proti Fuck Fuck ¡Fuck! No Es que Siempre Es lo mismo Que me acabo Que le acabo ¡Ya! Y ahora sí me sale ¿Verdad? Ahora sí lo puedo lograr Solo fui Vamos a ver que ayer me encontré. Me quedé en el de los Morps Y me quedé con la cara de Que me da la cara de pendejo Porque literalmente Ese mismo Momento En ese mismo instante Me di cuenta Ya que ni siquiera estaba en la fábrica De los Rainbow Friends Rainbow Friends ¿Por qué? Ah por cierto cuadradito ese culito Quiero que hagamos una colaboración por favor Querido Hacer colaboraciones con youtubers Así Y cuadradito ese culito no estaría tan mal Tampoco estaría tan mal con Roxy Pero Está bien Está bien Estaría bien Estaría bien Estaría feliz Muy feliz Y Sería colaboraciones con los youtubers de mis sueños Eso me pone triste pensar De que no voy a De que Bueno Con Crocs Ustedes digo yo De que llegaremos para el tal millón Vamos Aplausos 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 Bueno Intentemos pasarnos este Intentemos pasarnos este Y me Y me salgo Ok Corre Dios Y eso ¿Y eso cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Si tuviera el emoji Fachero Lo hubiera puesto Me voy a morir Me voy a morir Ay 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 No No Si me caí Si me caí Pero no sé cómo hice eso ¿Cómo no me devolví para atrás? Por eso es que no me perdí Ningún evento social Hace tiempo estoy pensando Tengo que parar Por la duda Sigo toda la velocidad ¿Tú 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 ¿Qué? Por el sobrevivido Si fuera muy sano Pero Ah Sigo vivo No Pero no clasifique Bueno No importa Muy bien Quiero darles un consejo Antes de irme Siempre tienen que estar alegres No importa de qué pase Alegres en videos Es lo que la gente Quiere ver Y también Que sean Bueno Buen contenido Si subes videos Con Con nombres Roleplays Este No Será muy divertido ¿Ok? Bueno Yo soy Pulpy Y con esto Me despido Chao Chao